Viejo club San Lorenzo de Almagro Ciclón, ciclón, cunazos de campeones que van Ciclón, ciclón, a la brega con frío sin par Tu lema es lucha y honor, tu estilo es guerra y tesón Ciclón, ciclón, San Lorenzo de Almagro campeón Ciclón, ciclón, siempre arriba tu gran corazón Vi color que yo llevo en mis venas, azul grana la insignia triunfar Ellos forman con brillo un emblema de nobleza, esperanza y amor Corazón de varones de acero, bajo el cielo de vuelo surgió El coraje indomable del gaucho y el signo de raza y de valor Ciclón, ciclón, cunazos de campeones que van Ciclón, ciclón, a la brega con frío sin par Tu lema es lucha y honor, tu estilo es guerra y tesón Ciclón, ciclón, San Lorenzo de Almagro campeón Ciclón, ciclón, siempre arriba tu gran corazón